¿Qué es la satisfacción de la estrecha y muy buena relación que nosotros tenemos con el 3º Cuerpo de Ejército? Y que a través de ello la posibilidad de coordinar y de que en el transcurso de este año se haga la muestra de Ejército Puertas Abiertas en el Departamento de Causete. No tuvimos mayores inconvenientes que es un evento que nosotros estamos coordinando. Pero también nos sugirió el Jefe del Regimiento la posibilidad de que a partir de la incorporación de nuevos efectivos al Ejército se hiciera el juramento en nuestro departamento. Ellos lo consideran que es un departamento amigo al departamento de Causete. Así que en función de eso nosotros estamos un poco transmitiendo y con mucha satisfacción que por primera vez en el departamento de Causete el Regimiento 22 y el Ejército Argentino hacen la jura a la bandera en el departamento de Causete. Me imagino orgulloso de que Causete sea el lugar elegido por las fuerzas para hacer la jura de bandera. Yo creo que es un logro muy importante, es un acto netamente militar, ¿cierto? Es un acto netamente militar, eso lo vamos a hacer en el día de mañana, o sea, concretamente sábado 24 a partir de las 10.30 horas sobre el Diagonal Sarmiento comenzaríamos acá en la Plaza Manuel Belgrano. A las 10.30 horas haríamos, ahí haría el Ejército la toma de juramento a los nuevos efectivos incorporados al Ejército. Y posteriormente, sobre el Diagonal Sarmiento se va a hacer el desfile militar, que también en este caso el Ejército lo va a acompañar la Policía de San Juan, la Policía Federal y Gendarmería Nacional, ¿cierto? Un poco acompañando al Ejército, ¿cierto? En este importante acto. ¿Van a haber algunas otras instituciones invitadas, ya sea establecimientos escolares o las banderas de los establecimientos? Mira, las banderas, de todas maneras, como es un acto netamente militar, de todas maneras se han invitado a los establecimientos educativos que aquellos que quieran presenciar el acto militar lo pueden venir a presenciar. De todas maneras se han invitado a los cuerpos de bandera, nada más. No hay desfile escolar, o sea, lo aclaremos, sino que si los establecimientos educativos me parece que es importante que los chicos que quieran asistir, no habría problema. Pero fundamentalmente creo que este importante evento, creo que invitar a toda la comunidad de Causete a que nos acompañe. Para finalizar, ¿dejamos en claro entonces los horarios en que va a comenzar el desfile? 10.30 de la mañana se empieza con las actividades y el acto protocolar militar.